Dos lujosos vehículos de una agencia automotriz fueron incendiados intencionalmente. El ataque ocurrió en la avenida Eduardo Mata, a la altura del fraccionamiento Trinidad de las Huertas, en la ciudad de Oaxaca. Una camioneta y un auto en exhibición fueron atacados con bombas Molotov. Autoridades no han establecido quién o quiénes son los responsables. Los daños causados a ambas unidades son considerables. Con información de MBM Televisión. ¡Gracias!